Ahora, antes no sé, capaz lo pensaba, pero ahora mi sueño siempre fue jugar en Europa, tratar de triunfar acá, y nada, estoy trabajando ahora para eso. ¿River o Boca? Nada, River. ¿River? ¿Sos de River? Ahí estamos de acuerdo, ¿no? No, claro, sabía que me iba a preguntar eso, de a poco venía con esa pregunta. ¿Te gusta más River que Boca? Sí, me gusta más River que Boca. River y Lanús. River y Lanús.